Amigo, nuestro destino Conocer la sede en el que va Cuidado, muchos se han perdido Cuidado, hoy mismo se debe de pensar Cuidado, muchos se han perdido Cuidado, hoy mismo se debe de pensar Solo dos en la sal Cuidado, hoy mismo se debe de pensar Escoge la senda de Cristo porque en su camino es vida y verdad Vincores, arrandas y fiestas Pero siempre recibes Pero siempre recibes solores y daños Sentimientos y penas, dolores sin paz Pero siempre recibes solores y daños Sentimientos y penas, dolores sin paz Sentimientos y penas Sentimientos y penas, dolores sin paz Mucho menos para el precipicio Allí ni la muerte me puede salvar Mucho menos para el precipicio Allí ni la muerte me puede salvar Solo dos en la sal Sentimientos y penas, dolores sin paz Ya la muerte me puede salvar Ya la muerte me puede salvar Escoge la senda de Cristo porque en su camino es vida y verdad Escoge la senda de Cristo porque en su camino es vida y verdad Seguida Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hermanos, vamos a detonar la siguiente alabanza Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hermanos, hermanos, sabemos muy bien que Jesucristo está, hermanos, pronto, pronto a venir a llevar a su pueblo. Hermanos, por eso dice esta alabanza, Cristo viene allá. Vamos a entornar, hermanos, en el nombre de Jesús, esta preciosa alabanza. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando él venga a los años, cuando se sienta, cuando él venga a los años. Aleluya. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos. Gloria. Y vamos a donar un coro. Gloria al Señor. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Vamos a ponernos todos de pie, hermanos. Porque a Dios se merece, hermanos, la honra y la gloria. Pero el Señor, hermanos, la alabanza se canta para el Señor. No se canta para el hombre, hermanos. Es para Dios. Por lo tanto, hermanos, hay que cantarlo, hermanos, de todo corazón. Amigos, hermanos, Gloria a Jesús. Vamos a donar, hermanos, esta preciosa alabanza que nos dice Le adoramos, Libertador. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a donar. Amén. Le adoramos, Libertador. Le adoramos, Libertador. Amén. 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 Amén.